Bibi, decinos dónde está. A tus compañeros no. Hacéselo a los directivos, a mí no me lo hagas. Demasiado que te llevaste tanto público, nos están boicoteando. Ayer Bibi hizo un Instagram a esta hora, para ver, para medirse. Yo no quiero sangre. Pásate a Canosa. Agua. Sí, ¿y qué? ¡Epa! ¿Me vas a putear? Estás un poco violento. Yo no estoy en el mundo. No, pues ya lo conozco. Pero pasalo en el programa de 11 a 12, para que te quedes tranquilo. Va a las 23 hoy, más realidad. El día que me asuste un programa enfrente, me retiro. ¡Opa! No pierdo oportunidad. Es el goleador que está esperando la pelota. Viviana Canosa en La Nación, 11 de la noche. No, 8 de la noche. No, te quemaste porque dijiste a vos también. ¿Que lo sacan a Leuco? No, no, no dije que va a estar todos los días. Va a estar hoy con nosotros. Ah, los fines de semana. No, no dije nada. No me vas a sacar, mentira, verdad. No me vas a sacar, mentira, verdad. Mirá, me dijeron que iba a estar... No me hagas ese jueguito perverso. Me dijeron que iba a estar en esta radio. No, eso te lo... Pero no es mi horario, eso me tranquilizó, dice, compañera de Babi. Sí. ¿A quién rajan a Cristina Pérez? No rajan a nadie. ¿Te rajan a vos? No, a mí no me rajan. No rajan a nadie. Esto es acumular, acumular, acumular. Capitalismo. En La Nación. Sí, bueno, vamos viendo. Yo creo que hay que rajarlo a Rossi. Ay, no, nunca. Sí, no me gusta el discurso de Rossi es de odio. No, y vos también. Sí, 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 y vos también. Y vos ni antes. Vivi, decinos dónde está. A tus compañeros no. Hacéselo a los directivos y todo. A mí no me lo hagas. Demasiado que te llevaste tanto público. Nos están boicoteando. Ayer Vivi hizo un Instagram a esta hora. Para ver, para medirse. Yo no quiero sangre.